Música Hola mi nombre es Ángel Carrillo y soy parte del jurado para elegir al ganador del concurso PIN My Wi-Fi de Asus México He visto ya los videos de los 10 finalistas y en mi opinión el que debe de ganar el primer lugar es Ernesto Miguel Carrán Sabadillo ¿Por qué? Por su nivel de producción, simplemente es excelsa, es bastante buena y también su humor, maneja un humor bastante light, muy muy bueno y digerible a sí mismo También se ve que le hace falta su router Wi-Fi para que pueda jugar con sus hermanos y para que toda su familia en general pueda tener una mejor experiencia El segundo lugar yo pienso que debe de ser el chico Alan Yael Hidalgo León En este caso se lleva las palmas por todo su humor, maneja un humor excelente, muy muy grande, así mismo también explicó muy bien el por qué quiere su router Wi-Fi Asus Y bueno, esa es mi elección como segundo ganador Y como tercer ganador yo elegiría Alejandro Matal Tamirano Esto porque se ve que sabe de lo que habla, igual su razón fue bastante válida por el que quiere su router este Wi-Fi Asus Y pues también vamos a darle este, ¿cómo se llama? Ese premio como tercer lugar Perfecto chavos, y pues bueno, estas fueron mis elecciones, esperemos que todos ganen y les deseo suerte a todos, porque esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete al canal!